Hola, buenos días a todas y a todos quienes están viendo este video. Mi nombre es Margot Hernández, para los que no me conocen y para los que me conocen les mando muchos saludos. Hace dos meses había empezado mis videos, pero por las circunstancias y muchas cosas personales dejé de grabarlos. Pero ya estamos aquí de regreso otra vez con mis vlogs y creo que este es mi sexto vlog que estoy grabando y lo hago con mucho cariño para cada una de ustedes. Les deseo un feliz lunes empezando la semana y también mis mejores bendiciones como siempre en el nombre de Jesús. Yo soy creyente y me encanta levantarme desde temprano, como eso de las 5 de la mañana más o menos, orar y darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que Él me da cada día. Todos los días es un día nuevo para empezar. Anteriormente lo he platicado en mis vlogs y pues me encanta compartir todo lo mejor de mí. La fortaleza que Dios me da es increíble porque a veces no queremos hacer cosas, pero Dios es bueno y Dios nos da esa fuerza de levantarnos cada mañana con una actitud positiva. Y bueno, esta es mi actitud de hoy, positiva. Entonces espero reflejarlo y transmitírselo y que sea contagioso para todas ustedes. Entonces empezamos a hacer el video. Este video lo hice especialmente para presentar los productos de Mary Kay. Una de las cosas más importantes que hago antes de empezar la presentación es hacer una oración. De todo corazón quiero pedirle a Dios por cada una de ustedes y darle gracias por cada una de ustedes también. Por cada una de sus familias. En el nombre de Jesús oramos para que el Señor les dé fortaleza en toda dificultad que estén pasando. De todo corazón, Señor, yo oro para que cada familia sea restaurada en el nombre de Jesús. Sea edificada, Señor. Para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. Para eso te servimos, Señor. Para eso llegamos a este mundo con un propósito que tú tienes en nuestra vida. Y así lo creemos y seguimos caminando por fe. No por lo que nuestros ojos ven, sino por fe, Señor. Y creemos por fe. Porque aunque las cosas no estén pasando, las cosas que queremos no estén sucediendo todavía, sabemos que por fe llegarán. Porque hay una convicción en nuestro corazón al creer que tú harás en nuestra vida y cumplirás el propósito y de nuestro llamado aquí en la tierra. Para ayudar a otros, reflejando tu amor hacia otros, Señor. No con religión, ni sabiéndonos, Señor, de memoria las escrituras, ni compartiéndolos de esa forma, Señor. Sino que con el corazón, reflejar realmente en nuestro testimonio de vida todos los días, dentro de nuestras casas, siendo honestos con nuestras familias, empezando desde el punto que es nuestro hogar, hacia afuera, hacia otros hogares, para ser ejemplos, Señor, de unidad, de amor, de fe, en los matrimonios, Señor. Te pido fortaleza, unión y que seas siempre tú el centro, Señor, de nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pido así, Señor. Amén. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar escuchándome y estar escuchando, ¿verdad? Y por medio, pues, de este blog, todo lo que vamos a estar hablando. Espero que sea de edificación para cada una de ustedes. Sinceramente, así soy yo, sin maquillaje. Me acabo de levantar. De hecho, lo primero que hago, que estoy haciendo un hábito, ¿verdad? De todos los días. No es fácil, no todos los días es igual. Pero estoy poniendo mi disciplina en práctica, ¿ok? Hay un orden en esta vida. Dios es un Dios de orden y de verdad nos enseña a que cuando uno continúa esa disciplina de orden en todas las áreas de tu vida, vas a lograr muchas cosas que no habías logrado anteriormente por falta de disciplina y de orden. Entonces, es muy importante levantarte con esa mentalidad positiva de hacer y poner orden en tu hogar desde que te levantas. Ahorita mi bebé está dormidito, aproveché a hacer mi blog, así es que no voy a hacer mucho ruido. Pero estoy sentada aquí en mi sala donde siempre hago mis videos. Y quiero compartirte que, pues, me levanté, hice mi cama, ¿verdad? Este, aparte de haberle preparado el lunch a mi esposo que se va a las 4 y media de la mañana, darle su beso, su bendición, que es lo más importante para mí. Y después, hacer mi camita, dejar todo arreglado, perfumar, lo que sea, para que huela rico, poner velitas, qué sé yo, ¿verdad? Siempre darle una frescura diferente al hogar, abrir las ventanas, refrescar, prender el aire y ventilar. Siempre mantén tu hogar limpio, este, siempre tiene un orden. Y de verdad que eso te va a hacer sentir una mejor persona, una mejor mujer, si eres mujer, hombre, este, y todo ese orden te va a dar ganas, te van a inspirar. O sea, te vas a inspirar a hacer cosas buenas y cosas de edificación y lo que sea que tú emprendas, cualquier negocio y lo que sea. Pero hoy voy a hablar de Mary Kay. De hecho, estoy usando mi bandita Mary Kay, que es la que uso para mis clientas. Entonces, este, siempre hay que lavarla, siempre hay que ser higiénicos, ¿verdad? Con nuestras cosas y tener dos o tres, porque a veces tenemos una clase de tres o cuatro personas. Entonces, hay que tener, ¿verdad? Las necesarias para darle a cada una de ellas su atención y todo lo que ellas merecen. Bueno, lindas, entonces te voy a empezar a explicar la clase de cómo se hace una limpieza de cuidado de la piel. Mary Kay, ¿ok? Sacó una línea de un cepillo que me encanta. Es Vigorate Sonic, así se llama en inglés, ¿ok? So, esto es un sistema para el cuidado de la piel. Es parte de lo que usamos. Bueno, a mí me gusta el cepillo porque personalmente, este, viene, viene de esta forma, ¿ok? Viene así, ¿ok? Viene así, ¿ok? Viene así, donde aquí está el cepillo. Aquí viene lo que es este aplicador, ¿ok? Para limpiarnos la cara. Y viene en esta parte, que viene siendo el cablecito, para que lo cargues. Entonces, me encanta porque, pues, no necesitas pilas, ¿verdad? O sea, lo puedes cargar. Entonces, pues, es algo bien, este, importante saber eso. Y mucha gente les gusta lo electrónico. Entonces, fíjate cómo se aplica, ¿ok? Así de fácil, ¿ok? Entonces, tiene aquí para prender, ¿ok? Más rápido, más fuerte, menos fuerte, como tú lo quieras utilizar. Tiene sus, ¿verdad? a diferentes niveles para limpiar tu cara. Perdón, estoy un poquito, traigo alergias, traigo un poquito de gripa. Entonces, sí, estoy un poquito enfermita. Pero vamos a hacerlo, ¿ok? Sí podemos. Esta otra cajita es donde viene el que hace masaje. Y me fascina porque eso remueve todas las células muertas de la piel. Y te da, pues, como más un globo en tu cara. O sea, más juventud. Porque generalmente, pues, no masajeamos la cara. Y los músculos siempre están estáticos. Entonces, es bueno saber que un masajeador te va a remover y te va a relajar tu carita. De hecho, este, pues, esa es una de las aplicaciones que vienen en el cepillo. Aquí lo voy a poner. Vamos a empezar. Yo preparé así como nada más agua. O sea, lo puse ahí como en un botecito para poder mojar mi cepillo. Y empezar con mi línea de Time Wise Repair. En inglés. De reparador. Esta cajita, o sea, vienen así en chiquitito. Porque esta es la limpiadora. Que me va a hacer una limpieza profunda. Porque esa es la que uso para las muestras con mis clientas. Entonces, así no tengo que cargar todos los productos que son, de hecho, de este tamaño. Miran la diferencia. Entonces, este es el to go. Muchas de mis clientas, a veces, solamente para probar la primera vez sus productos, me compran el set to go. Que se llama el set para viaje. Entonces, pues mucha gente, de verdad, lo recomiendo para cuando viajes. Esto es así. Pero mucha gente lo compra de esa forma para probar el primer producto. Y después comprar el grande y seguir usando la línea. Entonces, yo te voy a enseñar cómo van los pasos. Los voy a poner de esta forma para que tú los veas por cámara. Espero que se vean bien. Ok. Empezamos. Mojamos el cepillo. Y lo escurrimos así, poquitito. De hecho, aquí tengo mi toallita para secarme. Ok. Y voy a utilizar primero la limpiadora. Que esto me hace una limpieza. Tres capas adentro. Es muy importante. Mira lo poquito que yo le puse. Ok. Esto es una cosita de nada. Y empiezo a dar círculos. Tres capas adentro de tu piel empieza a limpiar. Puedo hacerlo más fuerte. Y ya. Solamente así en círculos. La nariz. Para abrir el foro y sacar todas esas impurezas. Verdad. Yo tengo aquí como un granito entre medio de la ceja y es horrible. Me duele poquito. Pero vamos a combatirlo. Entonces hay que darle ahí más. Para que haga esa limpieza profunda, profunda, ¿verdad? Toda la parte de la frente, que es la parte de aquí de los lados. Que no se salen granitos. Bueno, todos lados. Cuando se para el cepillo, la función termina. Ok. O sea, ya sabemos que pues termino de limpiar profundamente. Yo siempre lo lavo con champú para mantenerlo bien, bien, este, limpio. Porque pues si lo vas a dar a muestra, hay que lavarlo y tallarlo. Y pues como cuando lavamos el cabello son jerguitas, así muy delicaditas. No te raspa. Me encanta porque es bien suavecito. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, nosotros en el baño agarramos agua y nos vamos a limpiar. Todos los productos me encantan porque combate líneas de expresión y arrugas a futura edad. Las que somos más jóvenes, ¿verdad? Todavía que no estamos viejitas. Pero todos llegamos a esa etapa de madurez algún día. Entonces hay que empezar a cuidarnos. Bueno, ya te voy a hacer la muestra ahorita. Y me estoy quitando todo. De hecho, no me he lavado la cara para nada. O sea, ya sí me levanté y ya sí quise hacer la muestra. Para que tú veas exactamente, ¿verdad? Lógico que sí me puse un poquito en mi ceja. Porque no me gusta dejarme la ceja así como la tengo. Me gusta más gruesa. Entonces sí me hice mi ceja y me puse un poquito así de natural en la boca para que no se viera así tan opaca mis labios, ¿no? Entonces, poner un poquito de luz. Ok. Entonces, yo ya me enjuagué, ¿verdad? Con el agua. Pero utilicé mis toallitas Mary Kay. Que son las que uso para mostrarle a las clientas toda la suciedad. Mira esto. ¡Wow! ¡Qué horrible! Si te fijas, eso que tú ves, todo esto, es la suciedad. O sea, que sale del poro. Mira lo que hizo este cepillo. Te limpia totalmente. Tres capas adentro. Entonces, abre el poro para que todo lo demás pueda penetrar. Y de verdad te sientes bien fresca. A mí me encanta. Primer paso, ¿verdad? Que fue el cleanser. Segundo paso, este es cero. Para las señales de, pues, de edad avanzada. Yo ya me paso de los 35 años. No importa. Yo te voy a decir. Tengo 38 años. Entonces, por eso te comparto esto. Porque de verdad que los productos funcionan. Y de hecho prometen hacer el cambio completamente, ¿verdad? En 12 semanas. Y tú vas a notar totalmente la diferencia en ese tiempo. Los productos tienen garantía. Eso es lo que me encanta. Entonces, bueno. Esto es también de la línea de Times Wise. Que es el reparador. Y esto se le llama en inglés. Volume Firm Advanced Lifting Serum. Que es loción facial. Efecto reafirmante. Entonces, esto me va a reafirmar. Wow. Para no hacerme viejita. Entonces, le voy a dar. Esto es nuevo. Entonces, les tengo que darle así varios pumps. Para sacarlo. Mira. Ok. Esto es lo que yo me aplico. Así en todo. No tengo que ponerme mucho. Es bien poquitito lo que tengo que usar. Siempre hacia arriba. Siempre, siempre hacia arriba. Ok. Nunca hacia abajo. O hacia arriba, hacia arriba. Como en círculos. Ok. Entonces, esto es como un suero. De hecho, es un suero. Que me va a ayudar. Bueno. Ahora sigue la crema hidratante. Ok. Y bueno. Esta me encanta. Porque también tiene protector solar. Que es un sunscreen. Y tiene FPS 30. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Pues me va a proteger del sol. Y no me voy a manchar. Con los rayos del sol. Entonces, es muy importante. Cuidarnos la cara. Y aparte, protegernos. ¿Verdad? O sea. Ok. Muchas personas que tienen manchitas en la cara. Porque no se protegen. Y entonces. Por no usar. ¿Verdad? Este. Algún. Bloqueador. Que es el sunscreen. Que se le llama en inglés. Porque son muy cebozos. O que se yo. Entonces. Bueno. Entonces. Puedes hacer esto. Y levantar. Así. Ok. Bueno. Me encanta. Yo me siento fresca. Y no se siente grasosa. O sea. Yo tengo. Por ejemplo. Una piel. En donde es combinación. Y tengo un poquito grasa. De hecho. Mis productos. Han combatido. Y han logrado. Disminuir. Esa grasa. Ahora. Cuando sudo. Ya no es grasoso. Ya es más agüita. Ok. Entonces. Si te cambia muchísimo. El pH. Este. Esta es la de noche. Si te fijas. Pues la de día. Lógico. Es. ¿Verdad? Rosita. Y la de noche. Pues es obscurita. Tiene otra textura. Muy diferente. A la de día. De hecho. Esta. Tiene péptidos. Que te renuevan. Las células muertas. Cuando tú duermes. Y no te da la luz. Y mucho menos. Ya está oscurito. Ya te la puedes aplicar. Porque. Si tú sales con esto a la calle. Con la de noche. Y no te lavas la cara. Te la aplicaste la noche. Y así te sales. A la calle. Sin lavarte la cara. Pues. Lógico que. Eso puede. Traer. Consecuencias. Como manchitas. O lo que sea. Porque. Pues. El sol. Te puede manchar. Lo que pasa. Es que esto contiene. Retinol. Y entonces. Tenemos que tener. Un poquito de cuidado. Con eso. Porque. Pues. Te puedes manchar. Entonces. Si te recomiendo. Que uses los productos. Como. Te los estamos recomendando. Como la compañía. Los habla. ¿Verdad? Los dermatólogos. Los recomiendan. Los prueban. Y. Te dicen. Específicamente. Cómo usarlos. Entonces. De día. Y de noche. Es importante. Lavarte la cara. Cuando te levantas. Lavarte la cara. Cuando te duermes. Antes de dormir. Ahora. Sigue esta. Ok. Que es la de los ojos. Alrededor de los ojos. O abajito de los ojos. Como tú quieras. Donde quieras ponértelo. Mira que poquito es. Ok. Entonces. Utilizamos el dedo del anillo. Porque es el que presiona. Menos. Refrescamos. Y limpiamos. Y luego ponemos. Y damos como palmaditas. Yo digo limpiamos. Vamos aplicando. Ok. Y me encanta. Porque te da un como un glow. Te empieza a refrescar. Esto me fascina. Me fascina. Hoy. No me hice mi masaje. Pero puedes que tú. O sea. Cualquier momento. Te lo puedes dar. Si quieres que te haga la muestra. Ahorita mismo. Aparte de que ya me. Aplique todo lo demás. Me lo puedo hacer. Solo para moverme los músculos. A relajarme. No duele. Ni mucho menos. Se siente. Bien. Suavecito. Bien rico. Te relaja. De verdad. Te relaja. O sea. Estos músculos. Siempre están estáticos. Entonces. Hay que estar. Dándoles. Verdad. Circulación. La circulación es muy importante. Rico. Me voy a acabar dormida. Pero. Así de esta forma. O sea. Mira. Es. O sea. La vibración es. Muy poquita. Pero. Se siente diferente. O sea. De verdad. Se siente. Se siente. O sea. Lo tienes que probar. Bueno. Yo te iba a compartir. ¿Verdad? De esta forma finalizo ya mi. Mi set. Que es mi limpieza. De todos los días. De día y de noche. Entonces. Mi. Tarjetita. Que es lo que te quería mostrar. He estado compartiendo mi tarjeta. A cinco personas. Todos los días. Tiene mi nombre. Yo las diseñé. Pero. La compañía te recomienda. Hacer las tarjetas. De Mary Kay. Que vienen en línea. Entonces. Tú te puedes meter en línea. Yo. Yo. Estas. Ya son viejitas. Entonces. Pues. Me las tengo que terminar. Se hice bastantes. Cuando empecé. Y. Pues. Imprimí muchísimo. Para. Pues. Varios años. O sea. Si tenía cajas y cajas de eso. Porque yo decía. Bueno. Voy a hablar con mucha gente. Entonces. Necesito muchas tarjetas. Pero si es importante que tengas una tarjeta de presentación. Digo. Yo estoy certificada por la universidad Mary Kay. Porque presenté mi examen de cuidado de la piel. Sé de lo que estoy hablando. He hecho pruebas. He consultado muchos, muchos tipos de rostros. Este. Desde. Pues. Piel reseca. Desde. Normal a seco. Como le llamamos. De. De piel combinación. ¿Verdad? Graso. O de piel muy grasosa. De piel con acné. Este. Bueno. Hay muchos, muchos tipos de piel. Eso. Muy sensible. O con alergias. O qué sé yo. Entonces. Sí hay que consultar. ¿Verdad? Este. A la compañía. Siempre. Para estar. Siempre. Renovando. Y siempre. Estar. Pues. Aplicando. ¿Verdad? La nueva información. Y estar. Enseñándola. A otras personas. Que quieren aprender. Sobre el cuidado de la piel. Espero que este video. Te haya. Ayudado. O. Como se diga. Te haya ayudado. Te. Te haya edificado. O. Te haya emocionado. Porque realmente. Este. Los productos funcionan. Y. Lo ves en tu cara. Lo ves. O sea. Ves una diferencia. Bien. Bien. A los 12 semanas. Tú ya ves. O sea. Que sí funcionan. Entonces. Yo te digo una cosa. Pruébalos. Ok. Y. Bueno. Espero que. Te haya gustado mi video. Y. Sigo grabando. Ok. Esta semana. Voy a seguir haciendo. Unos dos videos más. Ya no me voy a. A dejar. Que nada me detenga. Que esos dos meses que pasaron. Ya pasaron. Yo no volteo hacia atrás. Sino sigo adelante. Sigue adelante amiga. Si puedes. Si eres consultora de belleza. Te recomiendo que busques a tu líder. A quien te reclutó. A tu directora. Que te unas al grupo. Porque sabes que. La unión hace la fuerza. Si te sientes. Débil. Si te sientes abajo. Si ya no quieres seguir con el negocio. Porque. No sé. A lo mejor las circunstancias de la vida. Te han detenido. Pero no. Dejes que nada. Nada robe tus sueños. Si adelante. Tú puedes. Siempre te lo dice Mary Kay Ash. En sus libros. Tú puedes. Tú eres una persona. Que importa. Eres importante. Y eso. Ha sentido otras mujeres importantes. También. Porque también lo son. Entonces. ¿Por qué no compartir verdad? Y crear esa atmósfera. De. Cosas positivas. De cosas bonitas. ¿Por qué no llegarle así. A una mujer nueva. Cada día. Con estos productos magníficos. Con este cuidado de la piel. Que les va a encantar. Que van a tener esos resultados. Que están buscando. Y que no todas las compañías. Ofrecen. De la misma forma que nosotras. Como consultoras independientes de belleza. Entonces. Te dejo con esto. Y que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.